Y que brindó a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Tenía esta esperación, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cayó por mis señores La media más desierto, y a la luz del día no dio Y antes se ve mañana, mira que ya apareció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Quisiera venirte a cantar, por la música del cielo Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡El video! ¡Gracias! ¡Falta azúcar! ¡Eh! ¡Dale a la botella! ¡Dale! ¡Estoy grabando! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No está saliendo nada! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dale! ¡Woohoo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Yo! ¡Ay! ¡Tú ya estás curtido! ¡Tú ya estás curtido! ¡Andale! 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 por el cumpleañera por el cumpleañera no, tú dale ya le dio a él pues dale, dale ponlo, ponlo, ponlo más, más, más échale, échale chilele primo chilele primo ¿sí? sí, sí, sí uno, tres, uno, tres una, dos uno, dos una, dos tres es broma, es luminoso ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Aquí ya traigo en vista No creé diez comandantes ¡Para cuando salga libre! ¡Vamos! Muchos agentes traidores Que se desvían y seguidos Para sentar en pensar En el mundo indígena Voy a ocupar mis fusiles Y a la izquierda acompañarme A la izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! la celda de castigo yo le hice el número uno y y e y 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 cuando murió tu padre a la serie de mis amores y a ver ese camino muy pronto me das la luz cuando llores por eso tu recuerdo al azar millón era tu mismo estampo de su misma nobleza el mismo corazón es hoy todo igual que tu y 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 Todo es pano sin rojo, estamos vivos en la vida Lleguemos a mis amas y les quedamos real Regalo mucha fama, mucha plata y mucha envidia A tus hermosas palas, con difíciles balas Esperando en mi orden como siempre para ganar Llevaré tu recuerdo, mueré todo en mi pecho El día que el destino me marca el final Pero vine contento, porque después de muerto He seguido queriendo, me muero solo al azar No le faltaban bienes, a la modestia yo quizá Apreciado por ganar y ganar de la partida Oiga compadre, diga la marisola Que el domingo baja una vez en el desierto de alta Ahora lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Cuando el brazo de su fe termina con aquel baile El rayito cae en Tijuana, lo echaron a un buleba El rayito cae en Tijuana, lo echaron a un buleba El rayito cae en Tijuana, lo echaron a un buleba El rayito cae en Tijuana, lo echaron a un buleba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veinte! ¡Veinte! ¿Para agregarlo? ¡No habla! ¿Qué se siente tener 30? ¡No! ¡Lo mejor en mi mero coqueo! ¡Soltero codiciado! ¡Soltero codiciado! ¡Codiciado elegido Uruguay! ¡Veinte! 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 Hoy en este día queremos felicitarte que la pases bien feliz y no chillen mis moyes... ¡Veinte! 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 Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levante ese de mañana, mire que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!